Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Hola amigos y amigas trans fans, este es Trooper y el día de hoy les traigo una nueva revisión, nada más ni nada menos que The Sky Lynx, clase Voyager, de la línea Combiner Wars. Y aquí lo tienen. Estoy más que contento con esta figura. Por el diseño me gustó bastante, no estoy muy contento con las fallas de acabado de la fabricación. Tiene algunos detalles que tuve que arreglar antes de hacer el video y ya hablaré de ellas. Aquí lo tienen, una muy bonita representación de este personaje de la G1, que yo si mal no recuerdo no ha vuelto a salir desde esas caricaturas. Y la verdad es que está muy bonito. Miren nomás que chulada, muy bonitos detalles. No es completamente blanco y no me molesta en absoluto. Muy bonito, muy representativo de aquel juguete de antaño. Viene con dos espadas que más adelante les voy a mostrar cómo ayudan a formar la cola. Y pues tiene aquí algunos orificios que podemos usar para que transporte dichas armas, ya sea en las alas o aquí a un costado, como ustedes gusten. Vamos a dejarlas aquí por un lado y vamos a traer aquí a pantalla un deluxe para que vean la comparación de tamaño. Y pues ahí lo tienen, que está pues grandecito considerablemente. En realidad es un Voyager, siento que es pequeño. Debí de haberlo comparado con Silverbolt, pero no lo tengo preparado en modo... La cámara está detectando una carita feliz aquí. Bueno, vamos a transformarlo en su modo dinosaurio. Vamos a levantar la toma. Y pues las mejores transformaciones se quedan siempre al final, ¿no? Para transformarlo en Sky Range. Que no tengo a los componentes oficiales, pero tengo a otros combiners que servirán para el mismo efecto. Bueno, esta pieza de aquí la vamos a sacar de aquí. Estas las vamos a girar hacia afuera, de esta manera. Ya que están ahí, este ya lo podemos meter. Estos los vamos a bajar. Bastante sencillito, ¿no? Ahí. Este va a apagar. Ahí están ya estas piezas ahí. De acá atrás vamos a girarlas. Y de aquí... Les voy a mostrar cómo se escucha esto. No. No tiene... No tiene articulación de cuerda aquí. Sucede que, dado el diseño, me dio la ventaja de desatornillar las piezas. Separarlas. Y donde van montadas estas patas, le di una embarrada de esmalte. Dejamos secar y pues obtenemos muy buen resultado. ¿Qué pasa? Pues que ya no se colapsan las piernas de aquí abajo porque resulta que vienen muy flojas. Y no soy el único que tiene ese detalle. Así que, si quieren utilizar ese método, va a ser más que benéfico para que su figura se pueda parar en una forma adecuada. Bueno. Ahora vamos a separar esto de aquí. Subimos. Esta pieza de aquí roja la doblamos hacia abajo. Aquí ya vamos a abrir el osito. De aquí atrás, agarramos lo que va a ser la cola del avión. Y estos los vamos a... Estos los vamos a hacer hacia adelante. Bueno, primero vamos a abrir estas piezas azules hacia acá. Ahora sí, llevamos hacia adelante. Igual esta. Hacia adelante. Ahí las podemos echar así. Miren nomás qué bonito está. Esta pieza creo que va hasta acá. Y estas de aquí pueden dejarlas hacia arriba o hacia abajo, como ustedes gusten. Y aquí en la cola... Déjenme ver dónde está. Aquí. Sí, creo que es ahí. Ponemos con unas muescas que están ahí. Y los unimos a la cola del avión. O del jet, como gusten. Y luego de aquí... Vamos a unir las dos piezas. De manera que quede una cola. Que me hubiera gustado que tuviera la tonalidad roja, ¿no? Como la... Como la... El G1, pero pues no importa. Ahí está. Miren nomás. Qué cosa tan bonita. Me gustó mucho. Ahí todavía podemos abrir aquí un poquito. Ahí está. Me gustó mucho esta figura, la verdad. Nunca he sido fan así de que, wow, Skylinks, me gusta el personaje. De hecho, este... Lo conocí muchos años después porque G1, la... La generación... La caricatura de la G1, pues la dejé de ver antes de... De la última temporada. Este... Así que muchos personajes, pues no los conocí bien. Y pues ahí lo tenemos. Bueno, no quiero decir que salió en la última temporada de Skylinks. Me refiero a que... La dejé de ver antes, vaya. Y hubo personajes que no conocí. Este fue uno, así que... Eh... Se me hacía muy X. Pero... El... El diseño de esta figura, la verdad es que a mí me gustó bastante. Eh... No soy muy fan de... De este... De que sea un combiner. Pero... Créanme que el resultado ya combinado fue bastante excelente. Vamos a ponerlo de otra vez aquí a un lado de... De este cuate. Y vemos que es... Pues ya agarró... Agarró la... La... El volumen que... Que hubiéramos esperado de un Voyager, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno. Creo que ahora sí vamos a transformarlo en Skyrim. Y para este efecto... Eh... Bueno, primero vamos a... Aquí a cerrarle su... El osito. Vamos a separar aquí la cola. Este... Este pues lo vamos a dejar ahí. Donde estaba. Eh... Estos los vamos a regresar a donde estaba. Les recomiendo que hagan esto. Les va a ayudar bastante. Eh... Y... Eh... Esto también lo tuve que hacer con las piernas. Eh... Bueno. Ahorita les voy a decir... Qué pasó con las piernas. Eh... Bueno. Estos los vamos a dejar aquí abajo. Los vamos a poner a estos hacia adelante. Se supone que los conectores van hacia adelante. Estas piezas de aquí las vamos a girar de esta manera. Es la base que sostienen las patas delanteras. Ahí la tienen. Hacia acá. Ahí ya dejamos preparadas las piernas para... Los que se vayan a combinar aquí. Estas de aquí... Este... Tenemos que bajarlas... Estas... Ahí. Hasta al revés. Si no los dejo ver, me dicen, eh... Para acomodar la cámara. Ahí está. Estos no debí... Estos no debí... Doblarlos. Pero bueno. No importa. Vamos a dejarlos hacia abajo para descubrir los conectores. Ahí está. Ahora sí. Estas piezas... Las vamos a mover hacia acá. A todo lo que dé. Abrimos aquí el pechito. Giramos. Y ahí tenemos... La cabeza... De lo que... Me parece a mí... Que es como una pantera. Siempre le he visto cara de pantera. Estas piezas las dejamos más o menos así. Ahí. Ahí está. Según el instructivo, pues las dejamos levantadas de esta manera. Ahí lo tienen. Ya está convertido en el torso de SkyRain. 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 No sé cómo se pronuncia, la verdad. Ahí sí. Ahí sí no me sale lo de Rain. Bueno. Para esto vamos a usar a... Unos AerialBots. Y no más. La verdad es que se ve bonito, eh. Vamos a levantar un poco la toma. Ahí está. Y vamos a usar a unos ProtectoBots. Lo bueno es que... Entran fácil. Pero cuando quise quitar este... Ah, como me dio dolor de cabeza. Y luego... Aquí están las espadas que... Parece ser que se pueden unir. Y quedan... Pues quedan bien. Y pues las vamos a meter aquí en la... En la mano. Y... ¿Cómo la ven? Voy a tener que... Con estas figuras que no caben en la... En las tomas. Miren nada más. Este... Vamos a hacerle un acercamiento aquí al... A la cabeza de la pantera. La verdad es que me gusta bastante. Este... Las piernas pues ahí... Quedan bien. Ah. Y eso es algo que les... Quería comentar. Eh... Pues tuve también que desarmar... Lo que es... Las... La... La... La cintura. O... Las ingles. Como se quieran llamarlo. Toda esta pieza la tuve que desbaratar. Y pues la tuve que meter esmalte. Y... Pues ya no... Ya no este... Quedan colgando. Porque estas piezas vienen muy flujas. Y pues ahí lo tenemos. Eh... Se los recomiendo. Sí. Sí se los recomiendo. Creo que es una pieza muy buena. Y... Pues aunque... Skylinks no se haya combinado nunca en la primera generación. Que es de donde se están tomando estas figuras. A mí no me molesta en absoluto que sea un combiner. Al contrario. Me gustó bastante. Eh... Y estas tomas me están pareciendo que se parecen a... A el video de... De un cuate ahí que... Que hace unos video reviews muy buenos. Eh... Vamos a verlo aquí por atrás. La... Pues la... Lo que viene siendo la cabeza del... De... De Skylinks. Pues... Eh... Queda ahí como tipo cola. Y... Pues está muy bien. Este... Vamos a... A regresar aquí la toma. Este... Las articulaciones pues... Eh... Son las mismas que los demás combiners. Vamos a subir aquí. Eh... Puede... Levantar y hacer hacia atrás las piernas. Tiene aquí unas articulaciones de cuerda. Para separarlas. Este... Estas pues son del... Del combiner. Bueno... Del área al bot. Y pues... Igual arriba. Ahí. Esta queda un poquito... Floja. Pero pues... Ahí se resuelve dan... Sosteniendo la pieza de aquí. ¿No? Déjenme ver si... No. No tiene... Aseguramiento. O un seguro ahí. Ok. Pues ahí está. Amigos y amigas. Este es... Skyrain. O... Bueno. Es Skylinks. Eh... Clase Voyager. Consíganselo. Ahorita ya deben... No sé si ya habrán llegado a México. Eh... Pero pues si no. Espérenlo. O si no. Mándenlo conseguir. Eh... Este fue... Esto fue todo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Yo soy Truper. Chao.